En este momento nos encontramos acá en Santo Domingo, lugar donde ven, en la creta, aquí está la celebración de ahora, Julio, 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 Julio. Bueno, primero que nada, gracias a mi gente, de mi sacrificio, de mi empeño, de verdad que fue de mucho sacrificio tener esta medalla de plata. Fueron cuatro años preparándome, con todo el apoyo del ministerio, el comité olímpico, la FABNP, del levantamiento de pesa, que bueno. Gracias a ellos, se me vino cumpliendo mis sueños, y bueno, esta medalla es para el pueblo de Venezuela, y bueno, La Guayra, donde se va, se viva a Santo Domingo. Gracias, Gustavo, nosotros estamos muy orgullosos de ustedes, Julio. Te amo, La Guayra, loco mucho de ustedes, del barrio, que nos ha apoyado mucho a mis hijos, yo lo agradezco en el alma, nos amamos a todos, nos amamos. Gracias, Beti. Seguimos este rumbo, a donde vamos a parar, pero si sacas la cuenta, lo que podremos lograr, una cosecha de campo, paraíso, tropical. No me importa, 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 no me importa. 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 No. No me importa. ¡Suscríbete!